Bueno, ya estamos de nuevo en casa, el challenge ya acabó y ya han pasado unos días desde la prueba. Lo cierto es que ya nada más venía a la prueba me encontraba bien fuerte y sobre todo de aquí, pero bueno, por experiencia de la Titan de no parar y al final pagarlo, esta vez he decidido parar y bueno, también la recomendación de los entrenadores y el fisio y todo ha sido parar. Entonces, bueno, una semanita de parón casi total, rodar poquito cada día, hubo unos primeros días de parón total y después pues rodar un poco, 40 kilómetros, 50, no mucho más cada día, empezar otra vez a nadar, que tenía muchas ganas y sigo teniendo, es sorprendente y la verdad pues un poco volver a coger ese tono. La verdad es que no me gusta mucho parar, no me gusta hacer una preparación de picos ni siquiera parar un mes, ¿no? Me gusta ser lineal, aunque no pueda tener un pico máximo de potencia, pero tampoco quiero tener un bajón, ¿no? Entonces la idea ahora es este mes un poco pues seguir con las redes sociales activamente y seguir entrenando en este nivel un poco de recuperación y ya pues para el mes dejar un poco de lado las redes, acabar el año pues con las pruebas que hay por aquí, carreras, pero ya más bien orientado a divertirme y ya empezar a pensar en el calendario del año que viene, que la verdad es que si todo sale como estamos planeando va a ser bastante movidito y eso me motiva bastante, ¿no? Entonces es eso, hay que seguir y cada aventura y cada reto pues es una prueba más. Estoy aquí con estas vistas envidiables, como así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso, la idea es continuar, intentar tener esta progresión y nada, seguir disfrutando de los entrenamientos, de la gente, de todos vosotros que me ayudáis y me apoyáis cada día y nada, seguir a tope, así que venga, ¡vamos!